Que no me importa que tú te convesco a mi gente aquí, que no me importa que tú te convesco a mi gente aquí. Pero yo sé que cuando estás en la camisa te vas a venir, sin dudas de cómo te pasas y no es lo que te hace aquí. Que no me importa que tú te convesco a mi gente aquí, que no me importa que tú te convesco a mi gente aquí. Que no te duque nada pues me importa que tú te convesco a mi gente aquí. Que no te voy a estar aquí abajo. Que que tú te convesco a mi gente aquí, que no te voy a salir ahí abajo. Que no te voy a ir ahí abajo. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!